Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Windy Ohio y aquí estoy con mi nuevo amigo que se llama Selen Y ahora vamos a jugar un juego súper divertido, les prometo que se van a reír mucho ¿Prefieres estar cachonda el resto de tu vida pero nunca poder tener sexo? ¿O no volver a estar nunca en tu vida excitada? Pues preferiría no volver a estar excitada nunca Sí, ¿no? Porque estarlo para no poder hacer nada es totalmente ¡Exacto! O sea, si no lo estoy no voy a extrañar nada, así que eso está Sí tiene lógica, sí, de hecho la mayor parte, 71% Ok, ¿qué prefieres? ¿Matar a tu hermana o matar a tu hermano? No tengo hermano, así que lo mataría a él Ah, ok Ya que no tengo Está bien, 52% mataría a su hermano ¿Qué prefieres? ¿Ser una persona muy famosa o comer todo lo que tú quieras y no ganar peso? Comer todo lo que yo quiera y no ganar peso Ok, buena elección 41% eligió eso Yo también quisiera comer todo lo que yo quisiera hacer O sea, que sí Sí Y que sí Y digo, ya después podría volverme famosa Pero sería feliz siempre Exactamente La gente no tiene vistas de futuro ¿Qué prefieres? ¿Que te pillen teniendo sexo con alguien de 15 años? ¿Ir a la cárcel? ¿O tener sexo con alguien de 11 y que nadie se entere nunca? Pues tenerlo con alguien de 11 No me voy a ir a la cárcel ¿En serio? Si es que la persona de 11 años puede, no sé Pero, ¿para qué me voy a ir a la cárcel? O sea, prefiero hacer algo que nadie se entere Pues la gente no está de acuerdo Pues hay a ellos que sacrifican su libertad Ok Ok, ¿qué prefieres? Ser Stephen Hawking Pero sin reconocimiento Ni dinero Y estar casado con Megan Fox Y que te haga sexo oral todos los días O Sé que es cristiano Ronaldo Pero estar adicto a la bestialidad ¿A la bestialidad? Ajá, ser adicto a la bestialidad Y nunca tener contacto sexual con una mujer Entonces, ¿con qué sería? O sea ¿Qué es la bestialidad? Sería en plan estar todo el día burro ¿Sería en plan estar todo el día burro? ¿Seros con animales? No lo sé ¿Qué es la bestialidad? Vale, o sea ¿Follarme animales? Sí, sexual relation between human and animal Sí, es de la ser Yo creo que preferiría ser una persona muy lista Y tener a Megan Fox Haciéndome cositas ahí abajo Ok Aparte Ella es rica ¿Para qué quiero yo el dinero? Sí, tienes razón Ella es rica El 65% lo eligió Es que follarte un animal No me acaba de... ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Estar toda tu vida Sintiendo que tienes ganas de estornudar Pero no puedes estornudar Ok Ajá O Estar toda tu vida Sintiendo que Vas a llegar al orgasmo Y nunca llegas Ajá Preferiría la de estornudar Eh, sí Digo, las dos son frustrantes Pero se van a elegir una El 58% Es que en verdad las dos son muy malas Sí ¿Qué prefieres? ¿Pelear con un tigre salvaje O pelear con un oso negro? ¿Pelear con un tigre salvaje O con un oso negro? Ajá A ver, realmente Me da igual Porque estoy jodido De las dos formas Pero a ver Voy a pensar En qué sería más fácil De intentar huir O poder sobrevivir O sea, no pelear Sino intentar sobrevivir Eh Los osos suben a los árboles Ajá Los tigres Los tigres creo que también Los tigres estoy mucho más seguro De que los osos Uff Yo creo que intentaría Un oso Un oso Sí Un oso Sí Sí, el tigre me da un poco más de miedo Sí, ¿no? Vamos a ver Ah, eso es todo a 50% ¿Prefieres tener Cuatro ojos O tener Cuatro narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde tengo que tener los ojos? Ah, cuatro ojos No sé A lo mejor tener el sobaco Si quieres Prefiero Prefiero tener cuatro ojos Sí, ¿no? Me los pongo atrás de mi cabeza Lo que pasa es que ojos son Ya tenemos Sí Y si fueran cuatro ojos O dos narices También cuatro ojos Vale 89% Ok, ¿qué prefieres? Poder hablar todos los idiomas del mundo O Tener una carta de sexo Que hace que la persona que tú quieras Pueda dormir contigo 10 veces al año Yo prefiero hablar todos los idiomas del mundo Ok Vamos a ver Eso fue 45% ¿En serio? Qué mal Con lo bonito que son los idiomas Sí, me tengo depravado ¿Ah, sí, verdad? No sé Tener 10 veces sexo A ver Que yo no es que vaya de fucker Pero Tampoco es muy difícil Tener sexo 10 veces No, pero es con la persona que tú quieras Pues con mi grande dotes de idiomas La conquistaría Sí Ahí está Eso Y podrías hacer muchas más cosas Claro ¿Qué prefieres? Ser una mujer con pene A un hombre con vagina Ok Dios Eso Eso está difícil Prefiero ser una mujer con pene Una mujer con pene Sí Sí, sí La gente también prefiere ser una mujer con pene Wow Ok Ok ¿Qué tanto? ¿Qué tan porcentaje? 60% Ok ¿Qué prefieres? ¿Que PewDiePie te mande un email y siempre salir en sus videos? O ¿Que Markiplier esté contigo para el resto de tu vida? ¿Que PewDiePie me mande? O sea, ¿salir en todos los videos de PewDiePie o que Markiplier? Pero a ver Estar contigo en qué sentido No dice Solo dice Be with you Estar contigo para el resto de tu vida Ah Me cae mejor Asumo que será amorosamente No Entonces ya no quiero O sea Porque a ver Me caen muy bien Me caen bien los dos Pero Yo no voy por ese lado Realmente Yo lo respeto Yo lo respeto Pero a mí no me gusta que me No ¿Ves la de PewDiePie entonces? Entonces supongo que PewDiePie, sí Ok 65% eligió eso Mal Asumo que el otro porcentaje era mujer Eso te iba a decir Pero digo O sea Cualquier youtuber va a querer salir en los videos de PewDiePie Ah Pues a mí me gusta más Markiplier Yo prefiero salir en los videos de Markiplier Sí Pero O sea ¿Cuál te da más exposición Para que crezca más tu canal? PewDiePie No Yo creo que los dos Digo los dos tienen muchísimo Pero PewDiePie tiene más Ah Pero a mí me da igual Yo ya estoy on fire A mí no me hace falta ayuda de nadie Yo puedo Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Qué prefieres? Beber Gasolina O Beber Esperma Recién Exprimido What? Ay Eso está fácil Digo O sea No me voy a matar Bebiendo gasolina Yo creo que eso me puede matar ¿No? Beber Sí Sí Beber Es que de verdad Oil puede ser gasolina O aceite ¿Qué prefieres? Beber aceite O Ah pero ¿Qué tipo de aceite? Supongamos que es aceite de cocinar Si es aceite de oliva Pero en plan en cantidades industriales O sea O sea si es aceite O gasolina Que me va a matar Obviamente Prefiero el esperma Pero si es aceite De Por ejemplo De oliva O un aceite vegetal Pues me bebería El aceite vegetal Vale ¿Y si fuera aceite de freidora Reusado Asqueroso Requemao? Ah Pues De Debería Esperma Porque No le va a hacer nada malo A mi cuerpo Ok Vamos a la esperma pues El 53% Bebería esperma Mira Mira esta ¿Qué prefieres? Comer mierda Toda tu vida Pero ser feliz O Comer Ser una liana Comer lo que tú quieras Pero Estar triste Me estás preguntando Si quiero ser una hiena No 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 Que comen mierda Y encima se ríen Ajá Exacto Bueno aquí no dice nada de hiena Aquí no dice nada de hiena Ya pero Las hienas comen mierda Todos los días Follan una vez al año Y encima se ríen Yo no sabía que comían mierda Si son carroñeras Ah ok Y luego me has dicho Comer todo lo que quieras Pero ser triste Exacto Hombre yo Si comer mierda Me hace feliz Supongo que la mierda No estará tan mala No sé Qué asco Yo elegiría lo mismo Comería cacá 39% Eligió eso ¿Qué dices? Sí O sea ¿Por qué la gente No quiere ser feliz? No sé Para mí eso es lo más importante Ser feliz Exacto No sé Lo que pasa a la gente Vale ¿Qué prefieres? Que haciendo pis Tengas que mear Una pelota de golf Ajá O Que haciendo popó Tengas que cagar un ladrillo ¿Qué? Tío Mear una pelota de golf ¿En serio? Y la severidad de esto Va a cambiar más Si eres mujer o hombre Claro O sea Una mujer puede parir Una pelota de golf No va a hacer nada Pero Pero El agujero de hacer pis Y la vagina No es el mismo Tienes razón El agujero de hacer pis Es una cosita Muy 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 chiquitita Más pequeño Que la de un hombre Incluso Pero el otro Me va a doler demasiado Y es un ladrillo Una pelota Al menos es redonda Creo que me ha hecho una pelota ¿En serio? No me vas a decir Que tú prefieres el otro La gente prefiere cagar un ladrillo No puede ser La gente prefiere cagar un ladrillo 35% Haría pis con la pelota Y nosotros Caga ladrillos Ok No tengo nada que juzgar Ok ¿Qué prefieres? Ponerte muy borracho Y tener sexo con Pamela Anderson Y olvidarte de ello O Drogarte mucho Tener sexo con Michael Jackson Y recordarlo Obviamente Prefiero lo primero Lo de Pamela Anderson Ok 71% eligió eso Claro Es una chica de buen ver Y Y no sé Con Michael Jackson Y encima luego acordarte de ello ¿Qué prefieres? ¿Pollarte a un panda? ¿O Comerle los huevos? Comérelos Literalmente A ver Supongo que se Supondrá En plan Sexo oral Prefiero comerle los huevos 57% Prefiere hacerle sexo oral A un panda Ok Pero lo limpiaría bien Antes de Bueno a ver Vale Eso se te permite ¿Qué prefieres? Darte cuenta De que Tu pareja Es de tu mismo sexo Ajá O Darte cuenta De que Tu pareja Es tu hermano Separado al nacer Madre mía Ajá Que jode Pero darme cuenta Como que se hizo una operación Y ahora es otro sexo Supongo Preferiría darme cuenta Que mi pareja Es de mi mismo sexo Vale 41% Prefiere Eso